Hey chavales, que tal estamos, estamos aquí en un nuevo vídeo Y si, no he subido vídeo hace más de dos meses Yo decía que iba a subir un vídeo entre... muy poco, un mes Y bueno, en el día de hoy, ahora mismo, estoy en directo en Twitch Si, estoy en directo en Twitch, si os queréis pasar el enlace está en pantalla y en la descripción Y bueno, pues vamos a jugar unas privadas con toda la gente que se está uniendo aquí Empezamos a jugar Blockdash Vale chavales, ya estamos en partida, estamos con estos cuatro, o sea, somos nosotros cuatro Y estamos en Blockdash en les, o sea, que va por rondas, ¿vale? O sea, por horreadas A ver si podemos sobrevivir lo más posible ¿Atravesamos? Ah, no atravesamos ¿Atravesamos? Vamos, atravesamos Pasamos este ¡No, se murió uno! Es el chat Vale, atravesamos Atravesamos Vale, hacemos ¡Hola, que atravesa! ¿Habéis visto eso? Estaba nada de morirme chavales Atravesamos ¡Adri! ¡Hola! Bueno, nos llevamos nosotros en la partida chavales Y vamos a la siguiente Vale chavales, empezamos ya la segunda partida Y ya estamos todos Le damos Vale chavales, ya estamos en la segunda partida Y vamos a hacer Pro tip ¡Yuhu! ¡Oré! ¡Yuhu! ¡Hala, hala, hala! Me he chocado ahí ¡Uf! ¡Ha pasado! ¡Uf! ¡Hugartito! ¡Sin querer! ¡No, Huartito! ¡Uf! ¡Casi te quemas! ¡Casi te haces pollo frito! ¿Vale? Quedamos Guarcito y yo Quien ganara esta ronda Tenemos que sobrevivir a tope Vale No, que ha pasado Vamos a hacer el protip No Nos morimos los dos Y la gana Guarcito Nos vemos la siguiente partida Vale chavales Empezamos la partidita Vale chavales Empezamos la siguiente partida Pero porque solo hay tres personas What the fuck Salí volando Si que salí volando ahí Nos arregimos La muerte más estúpida De todo 2023 En Stumblegar No, Guarcito F por Guarcito Y la gana Adric Bueno bro Nos vemos la siguiente partida Y bueno chavales Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dadle a like y suscribiros Si queréis más contenido De Stumbleguys Y no os olvidéis Pasaros por Twitch Por si queréis salir en el próximo vídeo Adiós chavales Adiós Adiós ¡Gracias!